¡Resulta que era ella! ¡Esto es raro! ¡El amor es ciego! ¡Cálmate un poquito! ¡Guardas! ¡Mi cara! Esto que siento es muy raro, ¿no lo entiendes? ¡Cruzamos un paso imposible juntos! ¡Ay! ¡Sobrevivimos a un ataque insuperable juntos! ¡Cuidado que me la rompes! Y luego yo la salvé con una sola mano de una bestia intomable. Y luego saltaste y salvacío juntos por el otro. No. No es cierto. Yo salté por ti, Felipe. La verdad es que me permití creer en ti y en tus chorradas sobre el amor verdadero. Por eso te invité al plato delicado para decirte... ¿Decirme qué? Que yo... ¿Sabes qué? ¿Por qué no se lo preguntas a una de tus prometidas? ¡No! Mi único amor verdadero es este tesoro. Lenore... No puedo perderte. Ahora el tema que nos ocupa. Señoritas, señoritas, estamos aquí. ¡Hola! Príncipe encantador, ha llegado el momento de escoger tu amor verdadero y liberar al resto de tu hechizo. Eliges a... La Bella Durmiente, a Blancanieves o a Cenicienta. El hijo...